Bueno, entonces, seguimos con la tercera ponencia de esta sesión del tercer día y va a ir a cargo del doctor Juan Ignacio Pérez Iglesias. Bien, dentro del contexto académico institucional del País Vasco es una persona perfectamente conocida, pero bueno, digamos que es catedrático de fisiología en el ámbito de la fisiología animal en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco Euskal Herrico Universitatea y también ha combinado esta componente académica, es decir, docente e investigadora, con la asunción de responsabilidades a nivel de gestión universitaria, desde dirección de departamento, el vicerector de Euskera y también el rector de la UPV-EHU. También es el creador de la Cátedra de Cultura Científica de la que cuelgan diversos blogs en temas de divulgación y alta divulgación científica y colaboración con otras redes en castellano, en euskera y en inglés. Por tanto, el profesor Pérez Iglesias es un elemento muy, muy activo en esta componente de divulgación y transferencia social de la ciencia, sus resultados y sus valores. Y sin más, os dejo con el profesor Pérez Iglesias y el título de su ponencia es Evolución y Cultura Humana. Bueno, es que Ricasco, Fernando, no sé si se oye bien, se oye bien, porque tengo a ver si un poco caído el micrófono. Bueno, sí, bueno, es un título este muy general, pero creo que conforme vaya avanzando en la charla, se irá viendo que las cuestiones a las que me voy a referir luego van a ser bastante concretas y algunas de ellas, además, se va a poder comprobar que efectivamente tienen una relación directa con aspectos de nuestras vidas. Yo tenía preparada una charla con sus diapositivas y tal, y el otro día se me cruzó un cable y entonces anduve trasteando en internet y me encontré con esto. Yo no sé si aquí hay sonido. No se oye el sonido, ¿no? Sí. ¿Le conocen a este personaje? Este es, bueno, es, no, porque está muerto, es Israel Kamawawi, o algo así, el nombre. No recuerdo exactamente cuál es el nombre. Bueno, la resultará conocida la canción, ¿no? Somewhere over the window está. Esta canción se, yo creo que se estrenó en la película El mago de Oz, pero esta versión la mejora muchísimo, a mi modo de ver, ¿eh? Hay otras versiones de esta canción, es una canción universalmente conocida y la he traído aquí porque este personaje, bueno, ya ven que tiene, tenía el orden de 300 kilos, de 350 kilos, o sea, y murió con 39 años, con 38 años, a finales del siglo pasado, ha quejado de las enfermedades características de las personas que tienen obesidad mórbida, como es el caso, y, bueno, sobrepeso excesivo, evidentemente, ¿no? Es hawaiano, este era un líder de su pueblo, reivindicaba la cultura hawaiana y, de hecho, defendía, era partidario de la independencia de Hawái. Bueno, esto es anecdótico, simplemente lo comento un poco para caracterizar el personaje. Y la razón por la que lo he puesto aquí es porque esta fisiología corporal, esta fisonomía corporal, esta anatomía, no es el resultado de la casualidad, ni es el resultado, seguramente, de que era una persona a la que le gustaba especialmente comer, sin más. Si le gustaba comer, es evidente, pero la razón por la que lo pongo aquí es que el sobrepeso y la obesidad es una característica muy extendida en los polinesios en general, en los polinesios, en los melanesios, micronesios, en general, en todos los pueblos y, sobre todo, los polinesios que colonizaron las islas de la Polinesia, las islas del Pacífico. Más adelante, bueno, daré una hipótesis posible de por qué estos individuos, estos melanesios, polinesios, tienen esta característica, esta propensión tan fuerte a la obesidad. Bueno, esto fue su funeral, estas imágenes que están viendo ahora, fue su funeral. Era una persona adorada por sus compatriotas y ahora mismo lo que están haciendo es tirando sus cenizas al mar. Bien, esto es una cuestión, ya digo, es, vamos a decir, meramente casi anecdótico. Simplemente lo he querido poner para ilustrar uno de los aspectos de la conferencia que yo creo que merecía la pena. Impresionante, ¿verdad? Bueno, y como digo, yo voy a hablar de esto, voy a hablar de evolución y cultura humana y voy a empezar haciendo una afirmación que tiene que ver con una creencia muy generalizada, muy extendida. Y es que existe la creencia generalizada de que la especie humana en las últimas decenas de miles de años ha dejado de evolucionar. Hay personas, bueno, hay mucha gente que sostiene, que entiende y que sostiene que a partir del momento en el que la especie humana empieza a desarrollar una cultura cada vez más elaborada y sobre todo desde que empieza a tener esa cultura un alto valor simbólico y tienen capacidad para ocupar espacios muy diferentes, dejan de actuar sobre nosotros, sobre los individuos de nuestra especie, dejan de actuar las presiones selectivas que nos habían modelado como especie a lo largo, bueno, pues si consideramos toda la historia del linaje humano, lógicamente a lo largo de varios millones de años, hace aproximadamente ocho o nueve millones de años teníamos un antepasado común con los actuales monos, con los simios, pero incluso si nos limitamos a lo que es el linaje del género homo durante los últimos dos millones de años. Y sin embargo esto es una idea que es errónea. No hemos dejado de evolucionar y no solamente no hemos dejado de evolucionar, sino que muy probablemente la tasa evolutiva, la tasa de cambio genético en las poblaciones humanas se ha acelerado extraordinariamente, bueno, bastante en los últimos 50.000 años y extraordinariamente en los últimos 10.000 años, desde los últimos 10.000 años hacia acá. Esto es una noción, ya digo, que es un tanto contraintuitiva y que va en contra de una opinión muy generalizada, porque la gente tiende a pensar que en la medida en que el desarrollo de la cultura y de la tecnología nos protegen del efecto de los factores ambientales que previamente han incidido en nuestra adaptación, en nuestra capacidad para adaptarnos al entorno, bueno, pues en esa medida lo que se suponía era que ya no ha habido presiones que nos hayan obligado a adaptarnos a ese entorno, porque lo que hemos hecho ha sido adaptar el entorno a nosotros mismos. Lo que ocurre es que esto es, como digo, una noción que es errónea por una razón muy... bueno, tiene que ver, esta noción errónea tiene que ver con el hecho de que tenemos una idea equivocada de cómo opera la selección, cómo opera la evolución por selección natural. Se suele utilizar, lo utilizó Fernando el otro día, la expresión... ¿Cómo era? Lo del más apto, lo de... te referiste en relación con el darwinismo, utilizaste esta expresión, ¿no? Y lo que ocurre es que se utiliza normalmente el término de la aptitud, la aptitud en el sentido biológico, como aquello que nos permite sobrevivir. Y es verdad, la aptitud, la aptitud en términos biológicos, lo que en inglés se dice fitness, es lo que nos permite sobrevivir. Pero realmente no es la supervivencia seguramente, y menos aún en nuestra especie, en especies como la nuestra, lo que determina nuestro grado de adaptabilidad y nuestro fitness, nuestra aptitud, nuestra adecuación al entorno. Es mucho más importante que la capacidad de supervivencia, esencialmente porque la supervivencia no suele estar muy amenazada por factores ambientales, lo más importante, antes de reproducirnos, lo más importante es el potencial reproductor. Porque la selección natural opera a través de la capacidad para dejar herederos de nuestro propio genoma, o sea, para la capacidad para multiplicar el genoma, para dejar individuos que portan una parte de nuestro propio genoma. En la medida en que los factores ambientales permiten que podamos tener más descendientes, nuestro genoma tendrá más éxito, y por lo tanto la evolución opera en ese sentido. En la medida en la que esos factores ambientales limitan nuestra capacidad reproductiva, entonces no dejaremos tantos descendientes, no dejaremos tantas copias de nuestro genoma, y por lo tanto tendremos, desde el punto de vista evolutivo, menos éxito. Evidentemente, si un individuo no sobrevive antes de reproducirse, no va a dejar descendientes, pero el factor limitante no suele ser si sobrevive o no sobrevive, sino que el factor limitante suele ser de cuántos recursos dispone, con qué eficiencia los puede utilizar, para con esos recursos acabar dando lugar a un mayor número de individuos. Esto vale para cualquier especie, pero es especialmente importante en las especies que no nos vemos demasiado afectadas por tasas de mortalidad excesivamente altas en las edades tempranas. Y estoy hablando en términos comparativos, lógicamente, no estoy hablando en términos absolutos. Bien, como digo, a partir de esa concepción, que es errónea de cómo opera la selección natural, se llega a la otra conclusión, a la conclusión de que, bueno, si somos capaces de evitar que cualquiera de los efectos que puede ocasionar que nos muramos actúe, nos vamos a morir y, por lo tanto, no hay selección natural. La cultura, la tecnología nos protege. Pero eso no es así, porque resulta que esos factores culturales, esos elementos culturales, pueden tener, a su vez, una incidencia muy importante en nuestra capacidad para reproducirnos y para dejar descendencia y, por lo tanto, copias de nosotros mismos. Y, entonces, es ese el mecanismo que da lugar a que la cultura no sea un factor que limita o que detiene la acción, lo que es el mecanismo de la selección natural, sino todo lo contrario, puede acabar erigiéndose en un factor precisamente muy importante. Y, seguramente, a esto es a lo que se debe el hecho de que, como digo, en los últimos 50.000 años se haya acelerado el ritmo de la evolución de nuestra especie y, sobre todo, en los últimos 10.000. Otra cosa que quiero aclarar antes de nada es cómo utilizo el término cultura. Aquí, en este contexto, cultura es información que es capaz de modificar nuestro comportamiento y capaz de generar, dar lugar a la producción de artefactos y que se transmite mediante aprendizaje o imitación. Básicamente, esta es la definición que utilizo de cultura. Es una definición muy amplia, pero, lógicamente, si estoy hablando en términos evolutivos, tengo que recurrir a una definición así. Bien, estos individuos que aparecen en esta imagen son dos representantes de la etnia san. La etnia san es lo que, hasta hace poco tiempo, en la mayor parte de los textos y documentales, etc., se les llamaba bosquimanos. Son un grupo humano que vive entre Namibia, Sudáfrica, bueno, en la zona del desierto del Kalahari, y del que sabemos que genéticamente tiene una gran similitud con los seres humanos que habitaron el continente africano hace 200, 250 mil años, y que tienen un modo de vida. Además, son cazadores-recolectores muy bien adaptados al medio en el que se encuentran. Hace aproximadamente eso, 150 mil, 200 mil años, todos los seres humanos que podemos hablar de nuestra especie, seres humanos modernos, eran así, eran más o menos así, y estaban adaptados a vivir en una sabana, en un entorno, bueno, climático relativamente duro, pero al que ellos se encontraran muy bien adaptados, habían desarrollado la caza por persistencia, en fin, bien, estos seres humanos fueron, salieron de África hace aproximadamente estos, o en fin, algunos relacionados con estos, salieron de África hace aproximadamente 60 mil años, ahora estoy empezando a leer cosas que dicen que quizás hubo una primera salida hace unos 100 mil y una segunda salida después hace unos 60 mil años, pero, bueno, hay, es un terreno este de las migraciones humanas en el paleolítico que está sometido a constante revisión, hay cada vez más información que viene de Asia, que es de donde vienen las novedades más importantes, y, bueno, probablemente dentro de unos años el panorama quizás haya cambiado, pero, bueno, salieron hace 60 mil años de África y llegaron, bueno, pues, primero, bueno, estos son los que viven en la actual zona de Arabia, estos llegaron a América, América del Sur, estos sean llanomanos seguramente, de Patagones y, bueno, también los que colonizaron precisamente las islas de la Polinesia. Hace unos, digamos, unos 40 mil, si salieron hace 60 mil años, hace 35 mil años ya habían ocupado prácticamente todo el mundo, casi todo el mundo, y hace 15 mil años, excepto América, y hace unos 15 mil años, unos 14 mil años, llegaron al continente americano. El único continente que no se ha, al que no ha llegado la especie humana es la Antártida. Y esto quiere decir que nuestra especie ha sido capaz de, partiendo de un entorno climático muy concreto, una zona donde, bueno, pues, de altas temperaturas, escasez de agua, abundancia de fauna, y estando adaptado a esas condiciones, ha sido capaz de colonizar espacios tan diferentes como esos, e incluso de llevar prácticamente al círculo polarártico, en fin. Y todo esto lo ha conseguido gracias fundamentalmente a la tecnología, a la cultura. En ese sentido, es una especie que ha hecho un uso extraordinariamente exitoso de la cultura. Voy a utilizar ahora, voy a introducir un nuevo concepto que es el concepto del nicho cultural. Nicho cultural es un concepto que se refiere a la construcción por parte de las especies de un entorno que les permite evadir la acción de determinados factores ambientales. Nicho cultural puede ser, por ejemplo, un nido. Si el nido, si como se fabrica un nido, se adquiere de manera cultural, o sea, si no se lleva en los genes. Nicho cultural, en muchas especies, es difícil de determinar hasta qué punto es un nicho escultural o no lo es, pero en la especie humana es evidentemente, dado el carácter cultural de nuestra especie, podemos hablar con absoluta propiedad de nicho cultural. Ya digo, el nicho cultural básicamente consiste en eso, consiste en generar unas condiciones en nuestro entorno que modifican completamente las condiciones ambientales que nos afectan. Y, bueno, pues es precisamente el nicho cultural que hemos ido construyendo como especie cuando hemos salido del continente africano lo que nos ha permitido ocupar tantos espacios. A lo largo de la historia de nuestra especie y como hitos que debemos caracterizar como hitos culturales tenemos por una parte la invención de la agricultura, esto que son las terrazas de arroz, de cultivo de arroz, creo que esto es una foto de Filipinas, no estoy muy seguro, igual la Almudena has visto algo parecido en tus últimas andanzas por allá. Yo vi una cosa muy parecida cuando estuve en Filipinas, hace ya unos cuantos años, estas terrazas de cultivo de arroz, hemos domesticado centenares de especies, estos son son gansos, pero hemos domesticado ganado, cerdos, en fin, centenares, son centenares las especies que hemos domesticado. Esto ha permitido un crecimiento de la población mundial extraordinario, sobre todo en los últimos años, esto es, y la generación de enormes aglomeraciones humanas, en las que estamos en contacto muy directo con otras personas, y todo esto ha generado entornos radicalmente nuevos, radicalmente diferentes, completamente diferentes, de los entornos en los que, como digo, nos desarrollamos como especie. de todo lo que le ha pasado a la especie humana desde que salió de África hasta ahora, se puede decir que solo una cosa no ha sido, y permítase la expresión, por voluntad propia. Todo esto ha sido el resultado de la voluntad de la especie, ha sido el resultado de decisiones, no de la especie, de los individuos, decisiones que han ido tomando los individuos, cada vez que iban de un sitio a otro, cada vez que ocupaban una zona nueva, era el resultado de una decisión, podía ser una decisión forzada por circunstancias, pero era una decisión y para ello utilizaban una tecnología. Quizás lo único que no ha sido una decisión de la especie humana y que ha tenido también incidencia importante en nuestra historia ha sido una glaciación. En nuestra historia como especie se ha producido una glaciación que nos ha, un periodo glacial que nos ha afectado y eso es probablemente lo único, el único hecho reseñable al que hemos estado expuestos que no ha sido el resultado de una decisión. por lo tanto, como digo, la cultura ha tenido una enorme influencia. He citado antes a los esquimales o los que llegaron al círculo polar ártico, me gusta poner este ejemplo porque este es uno de los ejemplos más evidentes de nicho cultural. No es concebible un entorno más hostil en general a la vida animal pero en concreto a la vida humana más hostil que en la tierra que los polos salvo que uno se meta en un volcán directamente o baje a o trate de bajar a enormes profundidades marinas sencillamente ese no es un entorno humano lo más hostil que hay seguramente es este y sin embargo bueno pues los Inuit han tenido un éxito extraordinario colonizando toda esa zona y lo han hecho gracias básicamente a las vestimentas a la ropa esto les ha permitido evadir o minimizar o atenuar extraordinariamente los efectos de la temperatura este es un elemento cultural a las edificaciones estas los iglus a base de construir viviendas con hielo y luego una característica que es específicamente Inuit es esta el kayak este kayak es una innovación tecnológica además es lo que permitió a los Inuit expandirse por toda la zona septentrional del mundo es decir en la zona en la que se han expandido los Inuit había otros pueblos y los Inuit los desplazaron precisamente gracias a este artilugio este es un ejemplo para mí muy bonito de nicho cultural bien antes he puesto la imagen las imágenes del cantante soy incapaz de reproducir el nombre Israel Israel Kamawibu Oleh creo que es una cosa así el nombre bien y me he referido a que los polinesios tienen esa característica que bueno pues son especialmente hay una prevalencia especialmente alta de enfermedades metabólicas y de obesidad de sobrepeso etcétera y bueno parece ser que esto tiene que ver o al menos es la hipótesis más razonable tiene que ver con la forma en la que se expandieron por el Pacífico bueno esto que hay aquí es un esquema donde aparecen representadas las migraciones los movimientos migratorios que se han ido produciendo en los últimos aproximadamente 5000 años una cosa así pero es que se da la circunstancia de que los polinesios tienen un alelo que está asociado con la diabetes 2 los que portan este alelo son especialmente propensos a sufrir diabetes tipo 2 y que es un alelo que se conoce como de metabolismo ahorrador es el alelo del metabolismo ahorrador y ya digo que tiene una alta muy alta frecuencia en los polinesios mucho más alta que en el resto de poblaciones humanas y el dato más importante o más interesante es que sabemos sabemos a partir del uso de técnicas estadísticas trabajando con marcadores génicos que este alelo ha sido sometido a una intensa presión selectiva una intensa selección positiva en los últimos 3000 o 4000 años y la interpretación que se hace de esta presión selectiva es que a lo largo de todos los movimientos que realizaron de colonización de todas estas zonas y sobre todo la ocupación de Hawái o la llegada a Nueva Zelanda o a la misma isla de Pascua es un fenómeno que se produjo gracias a la utilización de estas embarcaciones ¿cómo se llaman estas? catamaranes los catamaranes que desarrollaron los propios bueno pues es decir polinesios y que les permitieron viajar muy lejos les permitieron viajar muy lejos y les permitieron llegar a islas que estaban muy lejanas pero las condiciones en las que se produjeron esas migraciones debieron ser extraordinariamente duras porque incluso con esos catamaranes tan eficaces tan bien diseñados y tan veloces pasaron muchos días haciendo esas navegaciones con una incertidumbre enorme en relación con su destino ellos no sabían si iban a llegar a alguna parte ni cuando iban a llegar y muy probablemente solo llegaban los que conseguían superar el hambre y el frío que tuvieron que pasar en todos esos en esos trayectos y se relaciona la intensa selección positiva del alelo del metabolismo ahorrador precisamente con esas migraciones y con la capacidad para sobrevivir claro si quienes no portaban ese alelo esa variedad genética morían en el camino los que llegaban estaban especialmente bien representados estaba especialmente bien representado esa variedad genética y por lo tanto no sería de extrañar que el personaje por ejemplo como este y como otros muchos que hay ahora en unas condiciones de abundancia de alimento con un metabolismo ahorrativo que tiende a acumular todo lo que ingieren pues de lugar a este tipo de anatomías y fisiologías corporales bueno esta es una manera de ya digo uno de los datos voy a hablar de cuestiones acerca algunas de las cuales hay bastante seguridad en las afirmaciones que voy a hacer pero también voy a hablar de otras cosas acerca que son bastante tentativas bueno otra cosa que hemos hecho como especie ha sido como he dicho antes inventar la agricultura esto que hay aquí es una imagen de un de un de un cereal no puedo decir con seguridad si es trigo o es cebada no lo sé es uno de los dos bueno es simplemente por ilustrar que es que es un es un cereal y yo me empecé a interesar por estas cosas hace bastante tiempo cuando tuve conocimiento de un trabajo que se había hecho hace ya muchos años en el año 1953 se había publicado este trabajo en el que un investigador se interesó por medir la actividad alfa-amilasa salivar en distintos grupos humanos la actividad alfa-amilasa es una actividad enzimática que ayuda a digerir el almidón el almidón y el glucógeno pero sobre todo el almidón el almidón es el componente más importante de los cereales o sea del trigo la harina de trigo de cebada etcétera estos cereales tienen un muy alto contenido en almidón y la amilasa es la enzima que digiere realiza la primera digestión en la boca va con la saliva y acompaña al tratamiento mecánico que le damos al alimento cuando masticamos al masticar le damos un tratamiento mecánico también le damos un tratamiento enzimático que corresponde precisamente a la actividad alfa-amilasa salivar luego a lo largo del intestino se van sometiendo a otros tratamientos también de carácter químico enzimático etcétera pero este es el primero bueno estaban interesados en valorar si la actividad alfa-amilasa salivar estaba modificada o no estaba modificada por la dieta en qué medida dependía de la dieta que se utilizaba y bueno aquí se presentan pues estos unos resultados que bueno pues estamos hablando del año 50 y pico en aquella época no se hacían las cosas como ahora son pocos datos en fin pero en todo caso aquí se comparan a tres grupos humanos se compara un grupo que es el grupo número uno estos que están aquí son suanos este trabajo se hizo en Sudáfrica esta es una etnia que de gente agricultor son agricultores y estos agricultores son bantú son una etnia bantú que hacen agricultura cultivan supongo que cultivan sobre todo mijo estos tenían una media de actividad alfa-amilásica de 200 248 unidades por mililitro bueno este otro segundo grupo es un grupo pequeño son solo 10 individuos son bosquimanos son san son coisán son los mismos que he puesto al principio esa pareja que he puesto al principio de cazadores-recolectores y estos básicamente hombre comen algunos tubérculos y tal pero tienen su dieta tiene muchísima importancia la caza pequeñas presas también gamos en fin o sea gamos bueno kudus y animales de este estilo bueno estos tienen una actividad alfa-amilásica que es muchísimo 22 es la décima parte de la de los la de los los agricultores y luego el grupo tercero es un grupo de sudafricanos de origen europeo que tiene una dieta mixta etcétera aquí 101 le sale el valor le sale 101 aquí interesaba saber sobre todo si bueno si existe esta relación entre la actividad de esa enzima y el alimento y si esa relación existe con el alimento que se está utilizando en ese momento o si resulta que es una característica del grupo humano o sea que sencillamente ha evolucionado bajo unas condiciones determinadas y en virtud de eso pues ha llegado a desarrollar esa actividad o no claro estos datos no permiten concluir eso y la única manera que tenían de hacerlo era poder tener a un grupo de estos comiendo una cosa completamente diferente durante mucho tiempo tuvieron la suerte dicen los investigadores de que en la localidad donde vivían ellos llevaron a unos bosquimanos que tuvieron que declarar en un juicio y los tuvieron allí semirrecluidos en el juzgado durante durante dos o tres meses y les dieron de comer lo mismo que comían los ciudadanos sudafricanos de origen occidental bueno y resultó que a estos efectivamente se les elevó la actividad alfamilasa salivar les llegó a 95 prácticamente les llegó al valor este 101 que es de la referencia para los europeos de aquí se deduce que bueno pues que tienen que tienen de que se trata de un rasgo sobre todo que responde a la dieta en el momento al menos eso es la conclusión a la que llegaron ellos bueno la enzima alfamilasa salivar es esta la pongo porque como ayer cuando fue ayer ante ayer 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 se puso otra otra proteína aquí pues vamos a poner otra de estas proteínas estas que son luego tan difíciles de reconstruir la que pusiste tú Gustavo bueno ¿qué particularidad tiene esta enzima? bueno esta enzima tiene una particularidad curiosa y es que resulta que el gen que la codifica que es se llama AMI1 es un gen del que tenemos o podemos tener varias copias números diferentes de copias y este es un rasgo hereditario o sea no todos nosotros tenemos el mismo número de copias del gen que codifica la alfamilasa unos tienen más copias y otros tienen menos esto lo vemos aquí aquí se ve esto es la típica electroforesis donde se identifican diferentes enzimas y aquí vemos que hay bueno pues este individuo por ejemplo tiene dos copias o de las determinaciones tiene con su media es decir estándar etcétera este ya sé 10 etcétera bueno lo importante es que por un lado resulta que la concentración del enzima en la saliva estamos hablando de amilasa salivar está altamente correlacionada con el número de copias del gen AMI1 por lo tanto este es un dato importante porque si no existiera esta relación nada de lo que estoy diciendo tendría demasiado sentido y el otro dato importante es que dependiendo de la dieta habitual característica de las personas no de las personas de los grupos humanos la el número de copias también varía y entonces tenemos esto lo vemos en esta figura que los grupos humanos que utilizan en su dieta alta tienen un alta componente de almidón tienden a tener un mayor número de copias se ven aquí más altas las barras grises y los que consumen menos almidón tienden a tener un menor número de copias y por último si se hace una comparación geográfica de las bueno del número de copias que tienen grupos humanos de distinta localización y caracterizados cada uno de ellos por tener una dieta diferente vemos que en términos generales se observa que aquellos grupos que tienen en su dieta una dieta de bajo contenido en almidón tienden a tener un número medio de copias del gen de la alfa milasa salivar entre 6 entre 5 y 6 aproximadamente y los que consumen dietas de alto contenido en almidón pues el caso de los japoneses por el alto contenido alta ingestión de arroz o europeos por la cantidad de carbohidratos que consumimos pasta etcétera o los jaza que es una etnia africana también que es de agricultores pues tienden a tener un número mayor hay una gran variabilidad como se ve las barras de confianza son relativamente amplias pero las tendencias son consistentes y los análisis dicen que hay diferencias significativas bien este es un ejemplo de un fenómeno que se llama coevolución coevolución genético-cultural porque la introducción de la agricultura y el cambio en el modo de alimentación que se ha producido como consecuencia de la introducción de la agricultura ha dado lugar a una adaptación de carácter genético y es una adaptación que perdura y por lo tanto un mayor aprovechamiento de los recursos de ese estilo con la ganadería pasa algo parecido esto que hay aquí esto que pongo aquí es un uro es una reconstrucción hipotética de un uro porque uros ahora ya no existen o sea uro es el antepasado del ganado vacuno que se cría ahora tiene se parece mucho a los toros bravos yo no sé si esto es en fin supongo que sea más o menos realista pero esto es un uro bueno el ganado se ha domesticado en dos básicamente hay dos grandes rajas por así decir está el el taurino que es este que es el que tenemos aquí y que está representado aquí en proporciones es el que hay el mayoritario en el norte de América llevado por por los europeos también es mayoritario en el occidente africano y es mayoritario en toda Europa y también en el extremo oriente también llevado por los por los japoneses en este caso este buey de Kobe que es tan valorado tan apreciado los restaurantes es de origen taurino no es no es asiático originalmente bueno y luego tenemos este otro que es el indicino que es bueno este es el asiático característico también yo este lo he visto en Filipinas por ejemplo pero bueno es especialmente de la India la domesticación de este ganado se produjo de unos y de otros porque esto luego ya son variedades que han divergido se produjo hace aproximadamente en todos los casos hace unos 10.000 años y se produjo en lugares diferentes del planeta casi simultáneamente ya digo hace unos 10.000 años se produjo la domesticación del ganado bueno me voy a fijar en un fenómeno que tiene que se deriva de todo esto que es el fenómeno de las lo que se llama la migración láctea lo llaman la migración láctea y tiene que ver o la diáspora láctea que es lo que lo que quiere decir esto de aquí bueno aquí viene representado en qué consistió esta migración el neolítico surge hace unos 12.000 años en Asia Menor aproximadamente neolítico es la la invención de la agricultura la ganadería nuevos modos de vida nuevos modos de economía de desarrollo etcétera hace aproximadamente 8.400 años pueblos neolíticos llegan a Grecia hace 8.000 a los Balcanes y bueno hace prácticamente 6.500 años llegaron ya prácticamente al resto de Europa fueron ahora la creencia generalizada no la creencia la la tesis generalizada lo que más se acepta es que el neolítico se expandió por lo que sea un fenómeno neodémico no fue resultado de conquistas de espacios sino sencillamente de ocupación progresiva del territorio sencillamente porque los agricultores y ganaderos tenían más éxito precisamente en términos reproductivos lo que he dicho antes que los pueblos anteriores que había en los lugares a los que llegaban bueno el caso es que en una zona en una zona del centro Europa que es por aquí más o menos luego lo vamos a ver con un poco más de precisión se han encontrado estas piezas de cerámica estas son piezas que corresponden a unas vasijas que como se ve están perforadas claro es al principio cuando el arqueólogo se encuentra con una vasija perforada le cuesta esto para que servirá porque una cosa que si le echas un líquido se escapa pues no parece que tenga mucha utilidad o si echas grano fino también pues se va a escapar por los agujeros bueno esto claro la hipótesis que se formuló es que esto era podía servir para hacer queso o sea sencillamente cuajando la leche el cuajo o sea lo que queda lo que luego llamamos requesón pues se queda contenido dentro de esa vasija y por los agujeros lo que se pierde es el suero y lo que ocurre es que resulta que hace bueno cuando se datan las piezas de cerámica se comprueba tienen unos 7.500 años de antigüedad pero en aquella época sabemos que los seres humanos que habían ocupado Europa antes incluso seres humanos que venían con cultura neolítica no eran capaces de digerir leche de adultos solo eran capaces de digerir leche de críos pero no de adultos esto lo sabemos también a partir de análisis genéticos y entonces esto resulta un tanto chocante porque como es posible que estos están bueno pues aquí criando ganado utilizando la leche pero no pueden digerir la leche bien al final la conclusión a la que se ha llegado es que estos pueblos lo que ocurre es que efectivamente crían ganado utilizan productos lácteos fabrican queso pero no consume leche o sea en este momento hace 8.000 hace 7.500 años 7.500 años crían ganado porque van a utilizar los productos lácteos que obtienen a partir de la leche pero no la leche ¿qué ocurre? bueno pues que precisamente es la práctica de la cría del ganado y la utilización de la leche para producir derivados lácteos lo que finalmente da lugar a que en algún momento se produce una mutación esto la mutación todas se producen al azar no es que se produjera la mutación como consecuencia de el consumo de la leche pero si da lugar a que un gen que es el que regula la expresión de la enzima lactasa que es la enzima que permite digerir la lactosa y por lo tanto aprovechar la leche empieza a una variedad de este gen que permite que esa actividad permanezca en la edad adulta se extiende por el conjunto de la población y va teniendo cada vez más lo van teniendo cada vez más individuos entonces de nuevo tenemos una práctica cultural que es la ganadería la obtención de leche del ganado que se cría con ese propósito da lugar a que se produzca una adaptación de carácter genético a una modificación del genoma porque ese genoma es el que tiene más éxito reproductor vuelvo otra vez a la noción de que el que tiene éxito en términos evolutivos es el que deja más descendientes de sí mismo bien esta cultura de la producción de leche se asocia ahora con de la producción de queso perdón con una cerámica característica que es una cerámica que se desarrolló aquí en esta zona que se llama cerámica de bandas es una característica de los pueblos neolíticos que ocuparon el centro de Europa las vasijas reconstruidas son estos los fragmentos con los que se han encontrado son estos los análisis que se han hecho de los restos contenidos dentro de las vasijas han permitido llegar a la conclusión de que efectivamente ahí había productos lácteos no había otra cosa los análisis químicos esto los químicos sabréis exactamente como ocurre porque creo que analizan ácidos grasos y es a partir de la composición de ácidos grasos donde se deduce que lo que había allí eran productos lácteos y a partir posteriormente de análisis genéticos se ha identificado el origen en este caso concreto en Europa de la mutación que permite la utilización de la leche en la edad adulta hace aproximadamente unos 7000 años unos 500 años después o 1000 años después de que se empezara a criar ganado para producir queso y esta es una distribución de probabilidad de la zona de la que probablemente se produjo esa mutación que posteriormente se extendió en África pasó algo parecido esto que tenemos aquí son pinturas que han aparecido en el Sáhara el Sáhara hace 9000 8000 7000 6.000 5000 años era una especie de vergel no tiene nada que ver con lo que es ahora y había ganado y había seres humanos que pastoreaban ganado y dejaron testimonio de ese ganado en este tipo de figuras aquí se ve una vaca aquí se ve también una cabeza de ganado en fin aquí hay otra cabeza de ganado con el cuerno esto son pinturas que bueno hay de diferentes épocas históricas pero como digo corresponden a un periodo de tiempo relativamente largo entre 8000 6000 7000 años bueno ahora sabemos que esto son también otras pinturas que quedan de ese periodo histórico sabemos que la mutación que permite la retención de la capacidad para digerir lactosa y por lo tanto para utilizar leche en la edad adulta insisto en lo de la edad adulta porque los bebés pueden utilizar leche en cualquier lógicamente en edades de bebé se produjo en tres hay tres puntos a partir de los cuales se produjo este fenómeno y además de manera independiente uno es el centro de Europa lo que he dicho antes y ahora mismo las poblaciones que tienen la mayor tolerancia a la lactosa en la edad adulta son estas poblaciones norteuropeas 70 urales por aquí también tenemos bastante tolerancia a la lactosa en una zona del occidente africano también se produjo otra de estas mutaciones y se extendió y en el centro de Arabia muy probablemente es el mismo tienen el mismo foco aunque quizás no y bueno pues este tenemos aquí otro ejemplo de la bueno aquí tenemos estos son capacitados para digerir leche y que no debemos consumir leche es una tontería es decir los que los que consumen leche y no le hacen daño están perfectamente capacitados y le sienta muy bien y es muy buena y ya está o sea esto que quede claro porque últimamente estoy viendo por ahí esta idea pero no tiene ni pies ni cabeza yo no yo no tomo leche pero yo no tomo leche yo soy pero yo no soy de yo no soy del centro de Bilbao o sea soy de por aquí entonces es el quizás por eso yo soy de los que en la península ibérica pues no estamos para eso no estamos para digerir leche pero aquí la mayor parte de la gente puede digerir leche sin ningún problema en la edad adulta o sea que no no hagan caso de de estas cosas bueno me pasa lo que a José Ramón voy a tener que acelerar esto es jam es una cosa que se cultiva un producto que se cultiva en África el jam bien para cultivar jam hay que limpiar la selva y al limpiar la selva como llueve mucho hay grandes charcos y se acumula mucha agua bueno pues entonces proliferan los mosquitos y como proliferan los mosquitos hay malaria bueno pues en las zonas donde se cultiva jam en África aquí tenemos el malvado mosquito que transmite la malaria bueno pues es especialmente frecuente la prevalencia y una alta prevalencia en malaria falciforme la malaria falciforme es malaria falciforme no como se llama esto no 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 anemia falciforme perdón anemia falciforme la anemia falciforme es una es una enfermedad que cuando es monocigótica o sea cuando los dos alelos llevan el alelo recesivo es prácticamente mortal tengo entendido pero que en modo heterocigótico o sea cuando hay un cuando está uno de los dos alelos es el de la malaria falciforme y el otro el de la anemia falciforme y el otro es normal entonces resulta que no genera demasiada discapacidad porque esto lo que hace es que dificulta el transporte de oxígeno en la sangre y sin embargo protege frente a la malaria entonces como protege frente a la malaria resulta que en las zonas que se han limpiado la selva que es donde más charcos se generan y donde hay más mosquitos hay la gente en general tiene más defensa frente a la malaria mediante este mecanismo bueno voy a llegar a los asuntos más controvertidos pero a mí son los que me parecen más divertidos bueno ¿qué tienen en común estos personajes que hay aquí? este viene mucho por Donosti es Chichanoder sí bueno este es Einstein supongo que no hay que decirlo Chichanoder este es Stiglitz esto José Luis tú esto sí este lo has puesto tú antes precisamente Feinman este es Von Neumann sí y este es Bor de joven bueno todos estos tienen una cosa en común son judíos estos son judíos y más listos que el hambre de todos ellos bueno estos son premios Nobel ¿qué tienen en común todos estos que hay aquí? todos son judíos ojo eh son muchísimos de química de fisiología yo he reunido a los de química de fisiología y de física no he no 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 he buscado otros hay premios Nobel de literatura también en fin estos son premios Nobel bueno hay un grupo de investigadores que sostiene que el hecho de que bueno son judíos y son judíos askenazis que es la mayor parte de los judíos por lo tanto su procedencia es el territorio de Israel o de Palestina llámese como como se quiera pero que se asentaron muy tempranamente en Europa Occidental en el centro de Europa se asentaron allí bien eh los judíos askenazis tienen un eh un coeficiente de inteligencia que es entre un 12 y un 15% superior a la media del resto de de personas eh son solo el 0,17% de la población mundial y en Estados Unidos son el 3% de la población en Estados Unidos y sin embargo eh ellos acumulan el 27% de los premios Nobel de ciencia en Estados Unidos siendo el 3% tienen el 27% de los premios Nobel de ciencia el 25% de los premios Turing que es de informática el 22% de los estudiantes de la Ivy League son judíos y el 50% de los campeones de ajedrez del mundo son judíos bueno yo voy a exponer una tesis que he leído no tengo criterio para determinar si la tesis es correcta o no pero según esa tesis esto no es solo porque los judíos valoren especialmente la educación y la cultura sino que tiene que ver con las condiciones en las que se han desarrollado en Europa desde que se les vedó el uso de formas de vida tradicionales como la agricultura por ejemplo y se quedaron limitados a hacer trabajos que tenían mucha relación con la gestión de propiedades las finanzas la recorrección de impuestos el comercio etcétera que tienen en común todos estos trabajos que las habilidades que se requieren son habilidades que les facultan que les capacitan para manejar números para manejar lenguaje matemático para escribir y para leer y que por lo tanto el éxito de las familias judías dependía fundamentalmente de su capacidad para manejarse correctamente en estas en estas actividades la tesis que he leído la he leído en un libro que es muy interesante que se titula los últimos 10.000 años creo o algo así de un tal se me ha olvidado completamente el título cuando suba el material a esto no, no, no son dos autores pero no recuerdo se me suele olvidar con mucha facilidad pondré el título el libro es muy interesante la explosión de los últimos 10 años se titula el libro de los últimos 10.000 años se titula y lo que sostiene los autores es que los judíos han sufrido por un lado un proceso de selección natural en los términos en los que acabo de explicar ahora y que además han vivido en aislamiento reproductivo en un aislamiento reproductivo bastante alto en relación con el resto de los grupos humanos que les rodeaban y que la razón por la que en este momento presentan estos altos niveles de desempeño en este tipo de actividades tiene que ver con ese pasado por lo tanto nos encontraríamos de nuevo ante un caso de interacción gen-cultura en este caso concreto de la evolución de este grupo humano y para acabar voy a hablar de un fenómeno que por cierto andan estudiando en la sala de al lado que es con otro tipo de preocupaciones que es esto es la la transición demográfica que es otro fenómeno que según un buen número de autores tiene naturaleza cultural bien ¿en qué consiste la transición demográfica? la transición demográfica consiste en que conforme al menos en una descripción en términos vamos a decir en los que interviene la economía lo que ocurre es lo siguiente a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto antes esa gráfica en la que se ve como hay una evolución una subida muy tenue de la población mundial y como hacia el final se produce hacia el final históricamente desde nuestra perspectiva se produce una elevación muy fuerte el número de habitantes del mundo del número de seres humanos bueno durante todo ese tiempo en el que la población aumenta muy poco a poco lo que ocurre es que hay unas altas tasas de natalidad y unas altas tasas de mortalidad y eso mantiene la evolución en la población en unos niveles más o menos constantes pero hay un momento que ocurre más o menos cuando se produce ya la industrialización de las sociedades porque esto empezó a ocurrir en el occidente europeo que baja muy mucho la mortalidad aquí tenemos como desciende la mortalidad al descender la mortalidad como se mantienen todavía niveles de natalidad bastante altos se produce un aumento muy importante de la población pero hay un momento y este es el momento de la transición demográfica en el que se produce un descenso muy acusado de la natalidad hasta que sigue descendiendo por aquí ya prácticamente la tasa de mortalidad ha llegado a un equilibrio hasta que bueno ya puede haber variaciones etcétera pero da lugar a que se produzca una estabilización de la población este fenómeno de la de la transición demográfica se ve muy bien a ver si soy capaz de sacar ahora yo no sé si conocen esta página gapminder.org si les interesan los datos los datos de todo tipo porque realmente tienen de todo tipo yo la recomiendo vivamente aquí están los datos estadísticos yo diría más si accesibles al gran público en internet más exhaustivos que hay y voy a ver si acaba de cargar porque le cuesta bueno entonces aquí salen unas gráficas entonces voy a aquí está puesta la esperanza de vida pero yo voy a poner el número de hijos por mujer y aquí bueno vamos a dejar el ingreso por persona cada uno de estos puntos representa un país veis que al poner el cursor encima aparece el nombre del país y la superficie del punto representa el tamaño la población de ese país bueno se ve muy claramente que hay aparentemente al menos una relación bastante consistente entre el número de hijos por mujer negativa y la renta cuanto mayor es la renta el número de hijos es menor esto da lugar a pensar que bueno pues que aquí hay un efecto económico de eso de la riqueza sobre sobre la natalidad voy a hacer una cosa que es muy ilustrativa le vamos a dar al play aquí abajo le he dado al play aquí y empieza a recorrer desde el año 1800 más o menos en adelante cómo ha ido variando estas bueno estas o cualquier otras variables que se elijan aquí se pueden elegir las variables que se quiera cómo va variando el número de hijos por mujer cómo va variando según va aumentando a lo largo del tiempo ya estamos en el siglo XX la la renta pues se ve cómo va bajando el número de hijos por mujer hay una hay momentos históricos en los que hay una gran dispersión es decir que aquí no hay leyes no hay una ley que sustente esto esto simplemente es lo que ocurre bueno simplemente por curiosidad bueno esto es España tiene en el año 2012 eran 1,5 hijos por mujer estos Estados Unidos 1,9 pero bueno todos estos países tienen valores muy muy parecidos esto es la transición demográfica y vuelvo a la a la presentación si analizamos la transición demográfica desde el punto de vista evolutivo es un sinsentido no tiene ni pies ni cabeza porque qué sentido tiene que cuanto mayor es el bienestar tengamos menos hijos esto va en contra de todo lo que hemos estado diciendo en relación con en qué consiste la selección natural y por lo tanto hay que buscar una explicación no tiene sentido cuando se han estudiado sociedades preindustriales europeas se ve que efectivamente hay una correspondencia entre el número de hijos y el bienestar económico se han estudiado esto se han hecho muchos estudios por ejemplo en Finlandia porque hay registros parroquiales y registros municipales de las familias que había de los hijos son muy fiables del modo de vida de los ingresos y allí se ve en los estudios que se han hecho por ejemplo en Finlandia utilizando comunidades en las parroquias se ve que hay una correspondencia clara entre la fertilidad y el bienestar económico yo por hablar de sociedades preindustriales donde se puede examinar con relativa facilidad y sin embargo una transición demográfica de esta naturaleza no tiene ni pies ni cabeza por lo tanto aquí hay que buscar una explicación para esto y la explicación que a mí particularmente me resulta más convincente es que aquí se está produciendo una interferencia una interferencia de elementos de carácter cultural con elementos en este caso de carácter biológico ¿a qué me refiero? bueno voy a dar unos datos que son bastante voy a utilizar cinco minutos más me temo ya lo siento bastante significativo se ha hecho un estudio utilizando 500 unidades administrativas europeas y se ha analizado en qué momento se ha producido la transición demográfica esto es el descenso de natalidad en cada una de esas 500 unidades administrativas bien a partir de esas han hecho observaciones bastante llamativas por ejemplo en Europa comienza la transición demográfica en el año 1830 o mejor dicho en la década de los 30 del siglo XIX y ocurre en determinadas regiones de Francia a continuación ocurre en la Bélgica francófona en la década de los 70 de ese mismo siglo 1870 luego en Gran Bretaña y Alemania en 1880 ojo no había más riqueza en Francia en 1830 que en por ejemplo Gran Bretaña y Alemania en 1880 o que en la misma época había más o menos el nivel de riqueza era muy parecido bien en Flandes acabo de decir Bélgica francófona o sea Balonia fue en 1870 en Flandes 1910 40 años después o sea en una comunidad cultural diferente ocurre 40 años después en algunas regiones alemanas si bien en Alemania había ocurrido en casi toda Alemania en el año 1880 en algunas regiones alemanas ocurre entre 1910 y 1930 o sea 30-40 años después he dicho antes que la transición demográfica empezó en Francia en 1830 bueno en Bretaña en Normandía se produjo en 1920 prácticamente un siglo después y en Cataluña mucho antes que en España muchísimo antes no tengo el dato concreto bien quienes han analizado estos datos llegan a la conclusión de que este es un fenómeno que tiene que ver con factores de carácter cultural porque no hay otro tipo de diferencias entre estas unidades que expliquen a qué obedece eso y la hipótesis que se maneja para dar cuenta de este fenómeno es una hipótesis que se que consiste en lo siguiente se entiende que esto obedece a que se produce un fenómeno de transmisión cultural y que esa transmisión cultural es mal adaptativa mal adaptativa quiere decir que tiene efectos negativos en términos de evolución y por qué ocurre esto bueno ocurre por lo siguiente la la tesis es que en los países en los que se ha producido un cierto desarrollo económico se empiezan a valorar socialmente actividades que requieren mucho entrenamiento la administración la enseñanza la medicina este tipo de actividades tienen un alto valor social requieren mucho entrenamiento quienes se dedican a esas actividades tienen alto prestigio social quienes se dedican a esas actividades para mejorar en su nivel profesional y para progresar profesionalmente deben posponer la edad reproductiva deben posponer las decisiones reproductivas porque de lo contrario eso no permite un alto nivel de formación como se supone que son puestos con alto prestigio social hay competencia por esos puestos y al haber competencia se va valorando cada vez más la formación aquí operan dos sesgos antes ha hablado José Luis de sesgos cognitivos aquí operan seguramente dos sesgos cognitivos uno se llama sesgo de prestigio y el otro se llama sesgo de conformidad el sesgo de prestigio consiste en que tendemos a hacer lo que hacen aquellos personajes que son prestigiosos los chavales imitan a los futbolistas por ejemplo los imitan en la manera de vestir o a los cantantes en una serie de cosas esto por lo visto corresponde a un fenómeno que se llama sesgo de prestigio tendemos a imitar a las personas que triunfan estos son heurísticos culturales estos son mecanismos que nos permiten comportarnos de manera adaptativa supuestamente para hacer cosas que no requieran o sea para las que no tengamos que utilizar demasiados recursos cognitivos sencillamente aprendiendo de lo que hacen otros pensamos que el éxito que tienen esos otros lo podemos tener nosotros es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia en muy diferentes ámbitos y normalmente con buenos resultados y el otro sesgo es el sesgo de conformidad que es hacer lo que hace la mayoría bien entonces si aplicamos estos dos sesgos al fenómeno al que me estoy refiriendo que ocurre que una costumbre que en principio es o sea un hábito cultural que es la decisión una decisión cultural que es la de posponer la edad reproductiva se acaba extendiendo por el conjunto de la población de manera que cuando se extiende es toda la población la que experimenta el descenso en la natalidad en evolución la transmisión cultural de este tipo de ideas puede ser mal adaptativa desde el punto de vista biológico pero es muy difícil de evitar porque este tipo de sesgos son útiles en condiciones normales y como son útiles los mantenemos porque los utilizamos en condiciones en las que nos sirven en este caso concreto las consecuencias son que tenemos menos hijos y desde ese punto de vista menos éxito como población vamos a decir un último dato y esto es probablemente a mí una de las cosas que más llamativo me resulta y con esto acabo estos que aparecen en esta figura son uteritas los uteritas es una comunidad es una religión una secta anabaptista asentada en Canadá y estos son Amish pues Amish se hizo muy conocidos a raíz de la película aquella de de único testigo creo que era el título son anabaptistas norteamericanos bien estos forman comunidades culturales que mantienen un aislamiento con el exterior impresionante aislamiento en términos efectivos no en televisión no estas comunidades en el caso de los Amish por ejemplo entre 1900 y el año 2000 a comienzo del siglo XX eran 5000 en todos los Estados Unidos y al final del siglo XX son del orden de 150.000 o sea han multiplicado por 30 su población en los Estados Unidos muy por encima del aumento de la población y es porque tienen unas tasas de natalidad que no tienen nada que ver con las tasas de natalidad del entorno y los uteritas crecen a razón de 4% anual lo que quiere decir que duplican su número aproximadamente cada 17 o 18 años bien estos son ejemplos en los que no se ha producido la transición demográfica y precisamente quienes sostienen la tesis de que la transición demográfica obedece a un fenómeno de transmisión cultural mal adaptativo entienden que precisamente en estos casos no se produce porque no se produce ese fenómeno de transmisión cultural me ha llamado mucho la atención una noticia que leí este verano he leído este verano uno de los países que hemos visto en la gráfica gamayde.org que había bajado mucho la natalidad sorprendentemente para muchos seguramente será Irán en Irán en este momento andan alrededor de dos hijos por mujer una cosa así creo que están en 1,9 hijos por mujer una cosa así Irán bueno ya sabemos lo que es la noticia es que las autoridades iraníes han prohibido las vasectomías y las ligaduras de trompas porque han decidido que necesitan que las iraníes tengan más hijos ¿a qué ha obedecido en Irán la transición demográfica teniendo en cuenta la fuerte presión religiosa y política que hay para aumentar la natalidad pues muy probablemente también a un fenómeno de la misma naturaleza bueno y con esto he querido ilustrar un conjunto de ejemplos de casos he puesto unos casos para ilustrar la íntima relación que hay entre fenómenos de carácter cultural y fenómenos de carácter biológico que en muchos casos son insospechados pero acerca de los cuales yo creo que también tenemos experiencia cotidiana en todas nuestras vidas que ricasco aplausos 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 aplausos